El dado 18 El que nos hacía falta Tengo todos los dados menos Lo que ocupaba y así pasa, siempre Siempre pasa, o es el último Tornillo que no puedes quitar O que se te pierde O es algo lo que no tienes O sea, tenía todas las motos armadas Y me faltaba este dado 18 Que rollo, que rollo amigos y amigas Bienvenidos aquí a su canal con su compa El barbas, en esta ocasión vamos a tener un video Tutorial sabrosón Que consiste en como cambiar las bujías A la Suzuki Intruder BL1500 Si les interesa el video Los invito a que se queden, que lo vean Para que sepan de que se trata Así que, vamonos, arre Y ya está, vamos a tener un video Y ya está, vamos a tener un video Bueno, para los que no sepan Este no es el tanque De gasolina, ok Ese Eso es lo que es el cascarón Abajo está Está lo que viene siendo el filtro Filtro de aire Algunos fusibles Algunos fusibles O sea, no es No es el El tanque tanque Como dato curioso nada más Se los digo Que no sepan Que no sepan ¡Vamos! 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 Y ya está. 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 Ya está. Y ya está.